Valar Morghulis, esta vez vamos a analizar el episodio 6 que se titula ¿Quién eres ahora? Sin duda fue un excelente capítulo y todo lo que viene con lo de Rick y que ya no está, etc. Pues vamos a verlo ahora. Ok, mi vista general de este capítulo es que simplemente me gustó. He visto unos cuantos comentarios que dicen que ya no les gustó, que sin Rick ya no tiene nada, que... Y muy respetable, en lo personal la verdad es que no extrañé a Rick, al menos en este capítulo, ya veremos más adelante en la serie. Porque fue muy interesante, nos presentaron nuevos personajes, nos presentaron nuevas etapas de viejos personajes, en especial como Judith, como Michonne, como Daryl un poco. Y esto es bastante bueno porque le da una sensación fresca al show. Esto de que haya pasado tanto tiempo me gusta y realmente los personajes cambiaron tanto. Siguen siendo en muchas maneras los personajes que nos gustan, pero al mismo tiempo son personajes que después de 6 años han cambiado tanto que tienen visiones un poco diferentes. Esto está muy presente, por ejemplo en Carol, que el mismo Henry le pregunta, antes me enseñabas que tenía que luchar por la cosa que es correcta, pero ahora no lo haces, ¿por qué? Que cambio y le dice tú, y ese es parte de ese cambio que les digo. Este Daryl de alguna manera ya está aislado, no vimos mucho de él, pero por ejemplo Michonne también ya es una madre un poco más dedicada y de alguna manera es una miembro del concilio de Alexandria, pero al mismo tiempo es una voz de las más importantes definitivamente que ya discutiré un poco más adelante sobre estas jerarquías o algo del estilo. En general, como dije, me gustó bastante, creo que van por buen camino, siguen pasando cosas, si vieron en el análisis del tráiler o no lo han visto, aquí está, pero también ahí digo que muy probablemente estos dos capítulos que vienen van a tener igualmente este ritmo que está mucho más rápido que el de las dos temporadas anteriores, por ejemplo. Yéndonos a lo más específico, los temas más que nada de este capítulo como el título lo indica es presentarnos a los personajes tanto nuevos como viejos en su nuevo entorno y a las comunidades en cómo han ido evolucionando. Carol y Ezequiel por su lado, Ezequiel por ejemplo dejó un poco esos sueños de grandeza, esa hipérbole con la que hablaba, aunque todavía tiene mucha propiedad en su voz, es mucho más personal en vez de parecer que está en una obra de teatro. Esto fue gracias a Carol, a su relación con ella y demás, y probablemente también a ser padre putativo de alguna manera de Henry. Carol cambió en el que tiene ahora algo que proteger que antes no tenía, lo tenía con Sophie, pero en ese entonces era una mujer muy inocente que todavía no rompía su cascarón. Ahora va a ser interesante ver a la mujer protectora, pero que al mismo tiempo es una mujer increíblemente independiente, increíblemente fiera, y que ha hecho muchas cosas para proteger a los suyos y que de alguna manera no siente que esas personas dependían tanto de ella y que al mismo tiempo no eran como sus hijos, eran más como amigos, relativos, familia, como de ese estilo. Entonces vamos a ver en qué se convierte Carol, creo que la van a llevar por un lado interesante, porque definitivamente creo que tiene ciertos rasgos interesantes de, no sé, sociopatía, psicopatía, no sé cómo se le llame, pero el haberle hecho esto a los salvadores que quedaban, yo estoy, mira, yo creo que, creo que yo haría lo mismo, porque a final de cuentas Carol misma dice que estas personas tenían objetos de otros que habían desaparecido del reino, entonces era muy probable que los hubieran matado ellos y demás. Vaya, creo que fue inteligente de alguna manera matarlos, porque si no, solo eran un problema con el que iban a tener que lidiar después, de todos modos, porque estos son del grupo de salvadores que simplemente no lograron nada de su vida, que son parásitos más que nada, al contrario de otros cuantos individuos que sí se lograron juntar con las comunidades con las que están ahora, caras familiares como el del barbón este, que no sé su nombre, y honestamente no me interesa mucho entrar a investigarlo porque es un extra, o como Laura, que seguramente después de seis años simplemente ya tienen la confianza de sus comunidades respectivas, entonces podemos decir que los salvadores de alguna manera ya se extinguieron como tal, como grupo, se extinguieron mientras no todos murieron, fueron absorbidos por las otras comunidades. Ahora, volviendo a lo de Carol, creo que es interesante el paso por el que la pueden llevar, porque hizo algo que creo que se debió haber hecho, pero lo hizo sin una sola pizca de remordimiento, y esto es lo interesante del personaje, que tiene estos rasgos donde cualquier otro humano tendría duda, tendría remordimiento, tendría, este, no sé, trataría de justificar sus acciones, a Carol simplemente le vale una mierda, y eso me gusta mucho de ese personaje, y me gustaría ver cómo lo llevan ahora con todo este catalizador que es Henry. Por otro lado, bueno, tenemos la ausencia de Maggie, que al parecer yo creía que iba a estar Maggie los tres capítulos que restaban, y después de eso iba a salir de la segunda mitad de temporada, pero al parecer no es así, al parecer salió junto con Rick, que debo de decir, si es así realmente, y salió junto con Rick de la serie, creo que fue un muy mal final para Maggie, entiendo que se hayan querido concentrar en Rick, porque Rick a final de cuentas es el personaje que ha liderado la serie desde el principio, pero dejaron muchos cabos sueltos con Maggie, y me pregunto cómo van a resolver esto, será que van a, todo, todo de alguna manera se está juntando en que Carol va hacia Hilltop, en que tal vez esta Rosita y este Eugene de alguna manera tengan que llegar a Hilltop, para huir de esta horda de, entre comillas, zombies, Michonne va a Hilltop con este nuevo grupo de personas, entonces creo que todo va a culminar en algún final importante justo en esa comunidad, no sé si ya la van a ver atacado, o si nada más van a llegar y van a decir, ah si, Maggie se fue porque le dio la gana y ya, yéndonos rápidamente a Alexandria, poco a poco vamos a ir cubriendo a cada uno, en primera, me encanta a Michonne como líder principal, he de decirlo, digo líder principal porque a pesar de que hay un concilio, esta Michonne parece tener una de las palabras más importantes frente a todo esto, porque fue ella la que la consultan, fue ella la que tiene la, como la decisión final, como si fuera el voto final, como que a pesar de que hay un concilio, la mayoría del concilio la siguen a ella, entonces de alguna manera creo que podemos decir que Michonne es la líder, la que tomó el manto de Rick, pero hay ciertas decisiones que se toman en un concilio general, porque a pesar de que Michonne es vista como tal, no es experta en todo, y por ende creo que así se balancean los poderes de una u otra manera, y está bastante bien, me gusta como está funcionando esta dinámica hasta ahora, y me gusta de verdad como están manejando a Michonne, espero no la hagan exagerada, como luego quieren hacer algunos personajes femeninos, para no sé, resaltarlos más o dar algún mensaje feminista, creo que el mejor mensaje feminista es que sea un personaje balanceado, que no sea exagerado, que no sea una Mary Sue que tiene la solución a todo, que tiene problemas también como cualquier otro personaje, pero que sea una líder digna que seguir, y eso al menos es lo que yo vi en este capítulo, a pesar de que tiene todos sus errores, eso es una parte importante de un personaje, los errores, y esto fue el prejuzgar, el estar mucho en guardia y demás, ahora, tiene una marca, una cicatriz en la espalda, ¿cómo se la hizo? Hay que acordarnos que han pasado 6 años desde que Rick murió, no creo que todo se haya ido simplemente como si fuera agua, y ningún problema y todo bien, a final de cuentas, es un mundo donde afuera es bastante, bastante rudo y poco hospitalario, entonces, ya sea que haya seguido una pelea, con el resto de los salvadores, ya sea que se hayan encontrado otro grupo, que ella sola se haya puesto en peligro, da curiosidad y vamos a descubrir algo, seguramente va a ser importante, para el desarrollo del personaje hacia el futuro, pero tal vez, tal vez también vaya a ser importante, para el desarrollo del arco general de la historia, contra los susurradores o con lo que sea, por su lado está Gabriel, que no, no, de verdad las relaciones que le ponen a Gabriel, simplemente las ponen porque sí, y no hay química, no hay química entre estas personas, no, no, no me gusta tanto, pero bueno, ahí está esta relación, dicen muchos que por el trailer, que Rosita está toda golpeada y todo, que es probable que la maten, de que pasa con Eugene, y que le gusta Rosita, y que Eugene ojalá tampoco muera, porque a final de cuentas, es el cerebro principal de todas esas comunidades, y muy importante. Por su lado, quería mencionar algo, que habrá pasado con Ineth, porque a final de cuentas, si pasaron seis años, Ineth va a tener que haber madurado, se quedó con Maggie, y va a salir del show junto con Maggie, la van a presentar en Alexandria, en Hilltop en algún momento, ya que Maggie se está yendo, y tal vez Jesus también, la van a volver líder de facto de Hilltop, si es que Hilltop queda en pie todavía. ¿Qué pasó con Ineth en estos seis años? Porque de ser una chavilla, ya tendría que ser prácticamente una mujer, una joven adulta. Por el lado de Negan, pues lo tenemos que seguir en prisión, se ve mejor, ya no está tan demacrado, y no parece ya una persona tan enojada. Este, me da mucha risa, como le dice Judith, quiero tu ayuda en matemáticas, porque a las matemáticas, no le importa si eres una buena o mala persona, pero en lo demás, eres un cabrón, eres un bastardo. Creo que va a haber, me dan muchas ansias ese arco de redención de Negan, porque es un excelente personaje, pero no solo espero que lo rediman de alguna manera, sino que conserven ese carisma, y el encanto de ese personaje, y el pragmatismo, y demás, pero enfocado a que, o quiere ser aceptado, o quiere ser parte de una comunidad, o quiere algo más de la vida actual, que simplemente, pues, ser un prisionero, y ya. Hablando de Judith, yo amé a esa niña, es bastante carismática, me gustó su personaje, me gustaría, como les explico, tener una hija así. Judith Grimes es bastante interesante, sí creo que por el momento, suena como alivio cómico, de alguna manera, porque una niña tan chiquita, siendo tan mandoncita, y tan segura, de alguna manera, te saca la sonrisa, más que poner en ti, una carga dramática, o algo así, pero recordemos, que con Carl, por ejemplo, o incluso cuando estaba chiquito, lo hicieron matar a su mamá, y dar a luz a Judith, y demás, entonces, es bastante, bueno, yo creo que solo fue este capítulo, en el que hicieron esto, o los próximos, tal vez un poco, porque nos están presentando a esta niña, quieren que nos enamoremos de ella, de su personaje, y demás, y creo que, al menos, en mi opinión, conmigo, ya funcionó, estoy invertido, y vamos a ver, qué hacen con ella, en qué situaciones la ponen, muy probablemente, sea la sustituto de Carl, en todo este supuesto arco, de los susurradores, que, no estoy muy seguro, de qué pasa, pero, creo que Carl tenía un papel, increíblemente importante, entonces, creo que sería lo lógico, y, si es así, va a tener cierto grado dramático, y va a ser muy bueno. Finalmente, del lado de estos supervivientes, me gustó mucho, como los manejaron, me gustó mucho, como nos hicieron empatizar con ellos, me gusta, como esta magna, de alguna manera, es una sobreviviente, pero todavía tiene conciencia, de hecho, me dio mucha curiosidad, saber de su pasado, qué hizo para volverse así, qué le hizo la vida, incluso antes del apocalipsis zombie, por su lado, está el profesor de música, que aunque no sabemos, casi nada de él, se me hizo alguien, como que tenía la vida simple, y que, yo creo que fue el que más humanizó, de alguna manera, al grupo, porque, pues, mientras tanto, la otra chica, es joven, y siento que, tiene más que dar, definitivamente, pero que al mismo tiempo, esa parte del mundo, es casi todo lo que conoce, y está concentrada, tal vez, cuidando a la otra chica, y la otra chica, que realmente es muda, cómo habrá sobrevivido, qué de especial puede tener, es un grupo bastante interesante, de personas, sin embargo, creo que, eventualmente, uno de ellos morirá, y este, no sé si sea, lo que causa un malentendido, en Alexandria, si sea por los susurradores, pero, creo que, el que más, seguramente moriría, sería, precisamente, el gordito, el que es un músico, porque, de alguna manera, es del que, es menos interesante, porque ya sabemos su historia, y no tiene nada, de importante atrás, entonces, creo que, de manera narrativa, es el más dispensable, por decirlo, de alguna manera, pero bueno, nos faltan, varios personajes, que todavía no vemos, en estos episodios, vamos a ver, qué pasa, el próximo domingo, está muy interesante, qué va a pasar, con Daryl, y demás, por el momento, yo me despido, y les recuerdo, que, si llegaron, hasta este punto, del video, creo que es porque, les caigo bien, o al menos, les gustan mis videos, si les gustan los videojuegos, por favor, síganme en Twitch, donde estoy haciendo, streamings, de videojuegos, por ejemplo, Red Dead Redemption, ahorita estoy jugando, el segundo, y después, ya estaré jugando, cosas como, Bioshock, y algunos otros, multijugadores, pero bueno, también les recuerdo, que me pueden seguir, en Twitter, en Instagram, y demás, y que, le deberían dar, un generoso like, a este video, suscribirse, para más, darle a la campanita, porque, solo suscribirse, ya no importa nada, entonces, pues, ahí está eso, Ballard o Jair, y luego, a la campanita, es, Gracias.